Hola que tal, los saluda Tux, aquí estamos en Resident Evil Penetration Bueno, nos quedamos en esta parte y vamos a ver como nos va Y me voy a dejar su me gusta para más Resident Evil Datos cargados correctamente Anteriormente en Resident Evil Revelations Este es el virus de Apis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta Malditos terroristas Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Están buscando la verdad sobre Terragrigia Y venganza ¡Raymond! Ese cadáver con el que te topaste antes Envíe un equipo al aeropuerto Balco y Denmark y busque algo relacionado con este barco Enviaré a Quinn y a Keith Yo, yo detesto la nieve Y la nieve te detesta Encontrar todo lo que podáis sobre Veltro Revelations, como dicen Resident Evil Revelations A ver... Va cargando Lo bueno que ya sé que hay que hacer acá Sí, ya sé lo que hay que hacer Por un fail que ha pasado hace unos 5 minutos Pero... Vamos a ver... Hay que seguir pa'lante Nos quedamos aquí Aunque no hay nada del otro mundo Oye, cálmate ¿Qué pasa contigo? Algo... No sé... Creo que algo me ha golpeado ¿Qué? Mira, me han golpeado Habrá sido el hombre invisible o algo, estoy seguro ¿En serio? Hay muchas cosas ¡Oh! Ha desaparecido Son los... Donatelos A ver... Vamos a agarrar esa cosa de acá ¡Wow! Aguanta Es que yo quiero sacar este Medicinas también Señor Gato trolleando acá Muy bien... Abajo Falta otro... ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡No lo sé porque no puedo verlos! ¡Eh! ¡Es tu apesta! Falta uno... ¡Ahí ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y otro que cae! ¿Win? ¿Cuántos quedan? ¡Ya te lo he dicho! ¡No lo sé porque no puedo verlos! ¡Eh! ¡Es tu apesta! ¡Uh! ¡Ah! ¡Su madre! ¿Cuántos son huevón? De verdad... Son bastantes, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale! Este debe ser el último ¡Está! ¡Vamos! ¡Hace el último ya! Creo que ya no quedan más Bueno, vamos al terminal del avión Antes de que aparezcan más monstruos Hay varias cosas, como ven Otra cosita Son municiones para la pistola Muy bien, vamos a... Creo que voy a usar pistola mejor Aunque también debería cargar las balas De acá Vamos a ir con la pistola A ver, a ver, a ver, a ver No hay nada por aquí Acá hay balas A ver, estoy a pulpo en la pistola La pistola no la veo ahí A ver, ¿será medicina? Cartucho de escopeta Acá hay Vamos Vamos Ok Vámonos Va abajo Hay que ver Bien Todo parece estar en orden Oye, Quint Haz tu trabajo Bueno, voy a llegar hacia el avión A ver qué es este pajero ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa Tú tranquilo Se te dan bien los trastos Las mujeres, sin embargo... ¡Grindar! ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo Aquí base Al habla O'Brien ¿Qué? Aquí, Jackass Tengo las coordenadas del barco Se las estoy enviando Buen trabajo Es música para mis oídos Buen truco Lograr así las coordenadas Bueno, podría haber calculado la duración de la última ruta conocida Pero se habría alargado la cosa Por eso mismo he dicho buen truco Ya veo que no lo entiendes Yo no he calculado nada No somos los únicos que buscan ese barco Espera ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite Y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es Genial De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos ¡Exacto! Y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzzle Palabla Chris Coordenadas recibidas No está tan lejos Podemos llegar en poco tiempo Brian Vamos para allá Muy bien Hasta que al fin apareció Chris, weón Episodio 5 Secretos descubiertos Fin ¿La que pura E? Ah, ahí es Ese punto bonus es para jugar este multiplayer O para armas ahí Guardando Por favor, no apague el sistema No sea huevón No lo apague Aquí está grabando Vamos a borrar acá por si acaso Como backup Vamos a borrar acá Plan, 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 plan Graba, muchacho Graba Siguiente Tum Lo que me gusta este juego A ver Anteriormente en Resident Evil Revelations Revelations ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí ¿Qué pasa con Beltrón? Adelante Vamos de cabeza al infierno Es un dispositivo de seguridad Significa que podemos rapiñar los datos del avión ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Ya sabe algo de Jill y de Parker? Su investigación nos ha llevado al mar Pero hemos perdido el rastro de Parker Aquí, Jackass Tengo las coordenadas del barco Se las estoy enviando No está tan lejos Palabla, Chris Coordenadas recibidas Nos queda muy poco tiempo Mierda Brian Vamos para allá Resident Evil Revelations Vamos a ver Episodio número 6 Gato y ratón Puta madre Hablando del gato, huevón Vamos a ver Puedes esquivar mientras recargas Claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver Qué buen culito, ¿eh? ¿Dónde podrían estar? En cualquier parte Así que empecemos Ya llegó Chris al barco Así me va a tocar buscar a Jill A Jill Ok, tengo mi positivo también Mi Genesis ¡Hola! Ah, no me puedo abrir el culo Mira Putada Ahí, mira, mira, mira Ahí está Mira, para que te pajees Te va a ir carne, ¿eh? Ahí pelo Ahí pelo, ahí Ahí pelo Vámonos ¿Cómo piensas encontrarnos? No lo sé Buscaré en todas las salas Busquemos a Jill y a Parker Vamos a ver Un objeto Vamos a ver Si hay más objetos No hay nada Los capturamos Y los encerramos Tenemos mapa A buscar a Jill Mira eso, ¿eh? No hay nada Por aquí Estamos guardando Ok, estamos rodeados de La puta que te parió, huevón Ah, quieres algo grande, huevón Ok, acá El copeta no hace ni mierda, ¿eh? Tiene que tener más power Pero no, es una basura Una copeta basura Joder, no hay que salir de acá, huevón Está jodido esto, ¿eh? Vámonos de acá Hay balas por aquí No, la verga Vámonos Hay que se maten Y son huevones Ajá Vámonos Mira eso Bueno, ah, no me deja ver más No hay mierda Estoy regresado Puta madre Pensé que era la salida Qué estúpido, huevón Pensé que era la puta salida, huevón Se lo juro, ¿eh? Mira, ¿acaso los monstruos son infinitos? ¿Acaso estas basuras son infinitas? Bueno, yo creo que sí Sí, me van a estar esperando ahí, ¿eh? Vámonos de acá, huevón Vámonos de acá, huevón Granadita Granadita Esa es la perra Ah, no jodas, pero es verdad Estos monstruos Estos monstruos Me quedé tediosos Me vas a agarrar No van a entrar a la puta salida Había marqué dos objetos A ver, vámonos Será por acá, supongo No puedo salir No No puedo salir por acá No puedo salir por acá Así que tengo que buscar otra No me acuerdo Este, ¿por dónde diablos salir? Tun, 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 tun Tun, tun, tun Todo está cerrado Completamente cerrado Están los putos zombies ahí abajo O lo que sea Oh, aquí hay una puerta Muy bien Señor ¿Qué pasa en este barco? Espero que Jill y Parker Estén bien No hay nada No hay nada Pero de que estamos llegando Hacia Jill y hacia Parker Estamos bien Porque han hablado Los han mencionado No hay nada aquí abajo Vamos No tengo vida Un golpe y me cagan En la música te pone nervioso Vamos, carga, carga, carga Adelante Aquí Jackass Dame un informe Hola, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar a Parker? ¿Y allí? Jessica Eh, sí Eh, un momento A juzgar por el estado del barco Creo que tenemos un problema con los motores Estarán en la sentina del barco haciendo que funcionen de nuevo Parece lógico Vamos para allá abajo Vamos a la sentina Empieza a estar acá abajo Supongo Vamos Apúrate Ábrete puerta Por favor Claro Estoy bien No hay un ascensor por acá Escucho mal, Pez Ah, ah, ah Ah Ah, ah, ah ¡Mamá! ¡Los gordos! ¡Los gordos! No, ni lo hemos metido los gordos, weón Déjame salir No me dejas salir, huevón Muy bien Salir, salir, salir Ok Esa monstruosidad tiene la llave Me he metido un botón de explosivos Puta madre, son gordos ¿Cómo joder? ¡Mamá! Pero acá es una huevón Esta no me ayuda de nada ¡Mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá acá, puto! Quiero gastarle las balas Bueno, parece que voy a tener que cambiar Cambio Me cayó uno ¡Muy bien! ¡Uh! La puta llave Bala de pistola Voy a usar la pistola acá Ah, bueno Ahora metí mis granadas Y puñetes acá, eh ¡Guardando! ¡Ah, tuve la copa! Bien, tengo objeto Ok, hay que tener cuidado ¡Ah, ah! ¡Aquí está el puto que dispara ya! ¡Aquí está el puto que dispara ya! ¡Oh! Bien Hay uno a mi izquierda también ¡Ah, ese huevón se explota! ¡Buah! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! ¡Puta Rebeca de mierda! ¿No lo mata? ¡Qué Rebeca me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta Rebeca me! ¡No mata nada! ¡No vamos! ¡Dale! ¡Es que también Rebeca la caga! ¡No te ayuda en nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No sé para qué te ponen un compañero si no te ayuda! ¡No sé para qué lo pone! Esa es la realidad ¡Muy bien! ¡Vamos a dejar esto hasta acá! Estoy acercándome más a Jill ¡Ah, y no! Muy bien Así que me despido Fiduxa y nos veremos en la próxima con más Resident Evil Acercándome a Jill ¡Bye! Acercándome a Jill ¡Yeah Acercándome a Jill